Hey, buenas, ¿qué tal? Aquí vuelvo con Fallout 4 y estoy justamente donde lo dejé ayer, tras terminar de construir esta máquina, que imagino que me llevará al instituto, y no creo que vaya a entrar... Ah, voy a llevar la vaca. Y ahora mismo no me la voy a probar porque no me fío y lo que voy a hacer es primero arreglar la armadura, la servo armadura y comprar munición, bastante munición, porque no sé lo que va a pasar ahí dentro. Así que vamos primero... Buenadía. Mi casa no es esta. Perfecto, la tengo totalmente reparada. Y ahora lo que voy a hacer es ir a comprar munición y esta que Nancy que está haciendo en mi casa... ¿Eh? Bueno, vamos para allá. A ver, vamos a ir primero, como siempre, a la cafetería Drumlin. Bueno, la idea. Dormiré bien sabiendo que Wolfgang se pudre en el infierno. Gracias. ¿Necesitas algo? Venga, sí. Tengo unos minutillos. Todo recuperado. Sí, dame... A ver, quiero... Munic... Escopeta... Uh, está caro, eh, la munición. Vale, me he quedado con 524 de monedas porque lo he vendido, he comprado toda la munición que tenía. ¡Ven para acá, perro! ¿Dónde coño vas? Vale, a ver qué tengo, qué tiene el perro este que pueda vender. A ver si en los cadáveres estos habían... Voy a coger todo esto y voy a venderlo. Todos los cadáveres que hayan aquí. Pues parece que no hay más. Bueno, si ahí está la chica esta... ¡Puedo correr! Entonces esto lo cojo y lo vendo. ¿Qué quieres tú? Si has venido a comerciar, adelante. Bueno, algo hemos recuperado. Vale, volvemos a Santuari. Porque ya tengo bastante munición. Vale, pues ya nos vamos a ir. No sé si voy a darme al perro, a Piper... Ah, me voy a ir al perro directamente. ¿Puedo hacer algo? Solo tienes que pedir. Así que nada, vamos a viajar... Creo, al instituto. Voy a grabar por si acaso antes. A mí me parece que pinta todo bien. ¿Quieres ver ya si funciona este aparato? ¿No deberíamos probarlo antes? Ojalá pudiéramos. Pero solo tenemos un código de frecuencia. No hay forma de probarlo sin acceder a la señal de la luz. No hay forma de probarlo sin acceder a la luz. Y en cuanto lo hagamos, habremos usado nuestra única oportunidad. En cuanto el instituto se dé cuenta de lo que hemos hecho, y no creo que pillemos dormidos dos veces a esos cerebritos, el código que tenemos será inútil. Venga, vamos allá. ¿Seguro? Vale. Tu parte es sencilla. Solo súbete a la plataforma. Empezaré a buscar una señal del instituto para fijarla, y luego conecto con ella y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa, claro, claro. Cuando tú me digas. Tiene el compañero un try. ¿Por aquí? Vale, no te muevas. No queremos ninguna alteración de laz molecular. Por cierto, he pensado que esta sería una oportunidad de oro para averiguar todo lo que podamos sobre el instituto y lo que traman. Esta holocinta está preparada con un programa que analizará su red y descargará todo lo que encuentre. Esto... Hay que darse prisa. No te preocupes por los tubos que se mueven por ahí. Son solo... Decoración. Vale. Buscando la señal del instituto. Siguiendo radiofrecuencia. ¡Bingo! ¡Agárrate que vas! ¡Wow! ¡Cuánto es el subido de nivel! ¡Hostia! Me va a aumentar el peso de carga. Y tanto. Terminal informático. A ver. He recargado la cinta. Exploración de red. Ahí son las flacciones de red. Nada. Ya la tengo. A ver si encuentro algo valioso por aquí. Hola. Me preguntaba si serías capaz de llegar aquí. Tienes bastante ingenio. ¿Ese no es el que no? Me llaman padre. El instituto está bajo mi tutela. Sé por qué estás aquí. Me gustaría hablar contigo. Cara a cara. Por favor. Entra en el ascensor. ¿Qué? 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 El instituto. Esta es la realidad del instituto. Este lugar. Esta gente. El trabajo que hacemos. Llevamos más de 100 años dedicados a la supervivencia de la humanidad. ¿Décadas de investigación? Incontables pruebas y experimentos. Una visión compartida de cómo la ciencia puede moldear el futuro. ¿Qué? ¿Qué? Nunca ha sido fácil. Y nuestros actos han sido malinterpretados por la gente de la superficie. Algún día quizá podamos mostrarles lo que hemos logrado. Pero por ahora, debemos permanecer bajo tierra. Hay demasiado en juego para arriesgarlo todo. Como ya has visto, arriba las cosas son inestables. Me gustaría hablar contigo de lo que podemos hacer. Por todos. Pero eso puede esperar. Estás aquí por un motivo específico. Muy personal. ¿Estás aquí por tu hijo? What the fuck? ¿De verdad eres tú? ¿Quién eres? Yo soy. Sean. ¿Soy yo? Soy. Soy tu padre. Padre. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? No estás herido, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Padre. ¡Padre! ¡Padre, ayúdame! ¡Padre, ayúdame! ¡Aquí hay alguien, ayúdame! ¿Quién es padre? ¿Dónde está? ¿Padre? ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Me quiere raptar! ¿Padre? ¡Padre, ayúdame! ¡Padre! 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 Código de anulación CIRRO S923 ¡Padre! ¡Padre! ¡Fascinante, pero decepcionante! Las respuestas del niño no eran lo que esperaba en absoluto. Has de entender que es un prototipo. Solo ahora estamos empezando a explorar los efectos de los estímulos emocionales extremos. Por favor, trata de mantener la mente abierta. Entiendo que te alteres y que tu viaje hasta aquí ha estado cargado de dificultades. Otra vez. Soy padre. Te doy la bienvenida al instituto. ¿Padre? ¿Así te llaman? ¿Es tu título? Padre es mi título no oficial. Es simplemente lo que he llegado a ser para la gente del instituto. Igual que... Igual que tú para tu hijo. Para Sean. Voy a ser muy breve. ¿Dónde está mi hijo? Está aquí. En el instituto. Más cerca de lo que crees. Pero... Necesito que te des cuenta de que esta... Situación es mucho más complicada de lo que podrías imaginar. Has viajado mucho. Has sufrido mucho por encontrar a tu hijo. Bien. Tu tenacidad y dedicación han sido recompensadas. Me alegro de conocerte por fin. Después de todo este tiempo. Yo... Soy yo. Yo soy Son. Yo soy... Tu hijo. What the fuck? ¿Cómo puede ser posible? Sé que es mucho para asimilar. En el refugio. No tenías noción del paso del tiempo. Te liberaron de tu cápsula. Y fuiste en busca del hijo... Que habías perdido. Pero luego descubriste que tu hijo... Ya no era un bebé. Sino un niño de 10 años. Creías que habían pasado 10 años. ¿Tanto cuesta aceptar que no eran 10? Sino 60 años. Esa es la realidad. Y aquí estoy. Criado por el instituto. Y ahora su líder. Pero... Llevarse a un hijo. ¿Por qué a ti? Y ahora esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué yo? En ese momento. En el 2227. El instituto había hecho grandes progresos en la producción de Sins. Pero no era suficiente. La curiosidad científica y la meta de la perfección los empujaban a seguir. Lo que querían era... La máquina perfecta. De modo que siguieron el mejor ejemplo. El del ser humano. Andante, parlante, totalmente articulado. Capaz de cualquier cosa. ¿Sins humanos? Sins humanoides. Una gran distinción. El instituto se propuso crear tejidos orgánicos sintéticos. El punto de partida más lógico era, por supuesto, el ADN humano. Había material de sobra, claro. Pero estaba todo alterado. En este... Yermo. La radiación afectaba a todo el mundo. Pese a sus intentos por protegerse del mundo de la superficie, los miembros del instituto habían quedado expuestos. Era necesaria otra fuente. Y entonces, el instituto me encontró a mí. Tras descubrir registros del refugio 111. Un niño, congelado en el tiempo. Protegido de las mutaciones inducidas por la radiación que había penetrado en las células humanas de toda la Commonwealth. Yo era justo lo que necesitaban. Por lo que fue mi ADN, el que formó la base de los tejidos orgánicos, utilizados para crear a todos los sins humanoides que veis hoy día. Soy su padre. Mediante la ciencia formamos una familia. Los sins, yo. Y tú. ¿Qué diablos? ¿Y tú? ¿Has estado aquí abajo todo el tiempo? Sí, así es. Sé que tendrás preguntas. Por favor. Todo lo que pueda hacer por ayudarte a comprender. ¿Me voy a dar con la madre? ¿Tu madre? ¿No tuvo la oportunidad? ¿Ha de verte crecer? Sí. Lo que le pasó fue... He repasado los registros del incidente, claro. Parece que su muerte fue un desafortunado caso de daños colaterales. ¿Qué? ¿Daños colaterales? ¿La asesinaron? Murió, sí. ¿Asesinada? No estoy tan seguro de eso. Aún así, lamento no haberla conocido. Durante muchos años, nunca cuestioné quiénes eran mis padres. Acepté la situación y seguí adelante. Con la edad, llegan los remordimientos y las dudas de... Y sí, pero... Lo que importa ahora es que tú y yo podemos empezar de nuevo. ¿Qué más puedo decir para tranquilizarte? ¿Qué? Kellogg. ¿Trabajó para ti? Kellogg. Serví al instituto mucho antes de que yo llegara. Hasta que me hice director. No supe todo lo que había hecho. La clase de hombre que era. ¿Sabías que ese hombre era un psicópata? ¿Y aún así lo utilizaste? ¿Habrías preferido que lo dejara por ahí suelto en la Commonwealth? Al menos, teniéndolo bien amarrado, redujimos al mínimo los daños colaterales. El instituto se aprovechó de la naturaleza agresiva de Kellogg. Lo reconozco abiertamente. La tecnología del instituto alargó su vida y su utilidad. Mucho más allá de la esperanza de vida normal, nunca falló al instituto. Pero su crueldad resultaba más obvia con cada objetivo que cumplía. No te mentiré. No es coincidencia que te cruzaras en su camino. Parecía una forma apropiada de permitirte, de permitirnos... Cierto grado de venganza. ¿Qué más puedo decir? Para tranquilizarte. ¿Qué? Tú estás al mando del instituto. Soy el director en funciones, sí. Me pasé décadas trabajando para llegar hasta aquí. Es una responsabilidad que me tomo muy en serio. El instituto... Es importante. Es realmente la mayor esperanza de la humanidad para el futuro. Piensa en lo que piensa en nosotros en la superficie. Hostias. ¿Por qué tú? ¿Director? ¿Por qué tú? Yo era el más cualificado para el puesto. Obviamente, me he pasado la vida entre estas paredes, dedicándome a la ciencia como cualquier otro miembro del instituto. Mis esfuerzos han dado sus frutos. La Commonwealth no tiene nada que temer de nosotros. No importa lo que hayas visto u oído. Sé que puedo convencerte de ello. Solo, dame tiempo. Sé que tenemos más cosas que hablar, pero el instituto está a punto de lograr unos avances muy importantes. Se agradecería tu presencia en este proceso. Aquí he formado parte de algo increíble. He ayudado a crear una vida para mí y para la gente del instituto. Y ahora, después de todos estos años, tienes la oportunidad de ayudar con eso. ¿Acaso no te intriga? ¿No es eso lo que quieres? ¿Quieres que me quede aquí? ¿En el instituto? Sí. Eso es lo que propongo. ¿Tanto cuesta imaginarlo? El instituto puede ofrecer una vida mejor que nada de la superficie. Has estado en la Commonwealth. Has visto cómo es. Te aseguro que te irá mucho mejor con nosotros. No sé qué hacer. Soy consciente de ello. Por eso intento ayudarte. Espero que entiendas que, racionalmente, el instituto es lo único que queda en el mundo de lo que vale la pena formar parte. Solo pido que le des al instituto, a mí, una oportunidad. Una oportunidad de demostrarte lo que te he contado. Actuamos pensando en el bien de la humanidad. ¿Aprovecharás la ocasión? ¿Qué le digo? No sé. Es que no sé. Solo, dale tiempo. Dale una oportunidad al instituto. El instituto es ahora tu hogar, tanto como lo es mío. Por favor, tómate tu tiempo para conocerlo. Conoce a la gente con la que trabajarás. Querrás presentarte a los jefes de sección. La doctora Fillmore, en instalaciones. El doctor Ayo, en el SRB. Ah, el doctor Holdren, en biociencias. Y, por último, la doctora Lee, de sistemas avanzados. Se ha notificado tu llegada a todo el mundo, naturalmente. Conócelos y ya hablaremos luego de lo próximo. Bueno, pues hemos descubierto que el hijo ahora es más mayor que el padre. Vale, pues nada, voy a seguir con la misión de conocer a los líderes de la división. Imagino que será por algún sitio que no conozco. Está por aquí. Y tengo que conseguir lo que es la medicina para Virgil también. Pues ahí es donde quiero ir. ¡Salta! ¡Salta! ¿Me puede parar aquí? ¡Ah, parado, parado, parado! Vamos a ir primero a lo de... Parece una farmacia, una... Bueno, de medicina. A ver si encontramos... ...de compuesto K-14. Empezaremos la siguiente prueba. Esta vez, la dosis será mucho mayor. Y es probable que los efectos secundarios sean más intensos. ¿Sentiré algún dolor? Sinceramente. Saludos, señor. A ti te corresponde al encuentro. Ahora espera. Aquí me marca algo. Vamos a ver. Lleva con eso más de dosis. La seguridad es lo primero. Nada. Ya lo hace solo por amor al arte. Discúlpame, ¿doctora? Ah, eres tú. ¿Ya estás aquí? Sí, sí. Sé quién eres. Todos lo sabemos. Seguro que padre estará muy contento de tenerte aquí. Pero confío en que eso no interrumpa nuestra labor. ¿En qué estás trabajando? Sistemas avanzados. Proyectos especiales. ¿Has visto ya al niño... ¿Synth? Llevamos mucho tiempo trabajando intensamente con él. Ah. Antes de que se me olvide, enséñame tu Pip-Boy. Me han pedido que le instale un chip de cazasynths. Órdenes de padre. Te han dado acceso ilimitado con la posibilidad de entrar y salir del instituto cuando quieras. ¿Un chip de cazasynths? ¿Qué hace? Lo mismo que hace con los cazasynths. Crea un enlace al repetidor que les permite a ellos y ahora a ti entrar y salir a voluntad. Por si no captas su importancia, aquí solo tú dispondrás de este tipo de acceso. Como mínimo, debería servir para demostrar hasta qué punto padre confía en ti. Bien. Si no hay nada más, necesito volver al trabajo, de verdad. Si no es molestia, quisiera un informe de progresos de tu división. Ya veo que te tomas el nuevo puesto con calma. Muy bien. Hemos trasladado recursos de otros proyectos, como el del niño Synth, para centrarnos en la fase 3. Espero que los trabajos en la superficie den sus frutos. Tengo entendido que esos corren a tu cargo. ¿No han perdido tiempo para examinar mis últimos informes del Dote 274? Aún no. ¿Cuánta fana esto es este? Estoy revisando los planes de expansión de padre en Warwick. Está ansioso por llevarlos a... Hola, Doc. Te doy la bienvenida. Me alegra tenerte aquí. El joven Wally debe de tener ya dos días. Ah, es impresionante que un niño pueda sobrevivir tanto tiempo a día. ¿Cómo o qué? Si estaba a punto de explicarlo. Como oslumbre indica, la división de biociencia se especializa en campos como la botánica, la genética y la medicina. Nuestra directriz más importante es la de asegurar la salud y el bienestar de todos en el instituto. Para ello, cultivamos variedades especializadas de flora con fines alimentarios y medicinales. Incluso contemplamos la idea de concebir vida animal sintética. Habrás visto a los gorilas. Por ahora solo es un proyectito secundario, pero su potencial es interesante. Es que yo no tengo un gorila. ¿Los gorilas también son synths? Pues sí, lo son. A juzgar por tu reacción, hemos hecho un buen trabajo para que parezcan reales. No es que ni lo he visto. La iniciativa sigue en una fase preliminar, pero las posibilidades son prometedoras. Creo que ya te he robado bastante tiempo, pero debo preguntar... ¿Has decidido unirte a nosotros? Pues mejor no. No lo sé. Por ahora procuro mantener una mente abierta. Lo sé. Es una decisión importante, pero también una oportunidad excepcional. No tomes una decisión precipitada. En cualquier caso, querrás reanudar tu visita al lugar. Aunque, si lo prefieres, resolveré gustosamente las dudas que puedas tener. Has hablado de cuidados médicos. Puede que los necesite de vez en cuando. En tal caso, yo que tú saludaría al Dr. Dean Volkert. Es nuestro mejor biólogo, además de servir como médico residente del instituto. El Dr. Volkert trabaja en la enfermería. Hazle una visita cuando lo necesites. No recibirás mejores cuidados médicos en otra parte de la Commonwealth. Te lo garantizo. Muchos no tienen la paciencia de observar y registrar el crecimiento de las plantas. Los resultados del Gorilla Synth del Dr. Holdren son prometedores. No sé dónde estoy yendo, pero... Esto está bien. Coño, aquí me voy a perder. Vale. Ya está. ¿Dónde coño he entrado? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Estos son Synths, ¿no? Sí. Mierda. Mierda. Ahora. Joder. Sí. Mejor no pulsa ningún botón porque la puedo armar. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Si es un gato Hostias Hostias Me ha huido bien Pero bastante ¿Dónde están los estimulantes? ¿Dónde coño estoy? Ah vale No la veo desde aquí Mierda Bien Bien Se lo voy a coger por ahora Joder Ya está Coño que decisión Mucho permutante Aquí ¿Dónde está? Ahora son dos ¿Eso no es una mina? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha expulsado? ¿Qué ha expulsado ahí? Me está llevando un punto Esto no sería la sala de Virgil Esta puesta es la que le salió de aquí Pero seguro Fíjate A ver que aún tengo que encontrar El suelo ese que me dijo este Este es Lleva a ser la bridge Aquí está Y ahora puedo salir por aquí Así tan campante Buenos días Estamos deseosos de trabajar contigo Si, si, si Vale Vale, pues ya hemos cogido la medicina De Virgil Y... Y me quedan dos sitios por mirar Me parece Y voy a dejar el capítulo por aquí Así en el siguiente ya empezaré Con... ¿Qué me queda por mirar? Pues nada, me queda por mirar solo ese Y este me parece que es Así que en el siguiente capítulo Seguiremos donde lo hemos dejado Que es aquí en el instituto Y a ver qué pasa con la historia Cómo va avanzando Y... Pero bueno Ya hemos descubierto que El hijo está vivo Con 60 años más Y ahora es más mayor que el padre Aunque no... Pero nada más Voy a dejarlo por aquí Así que espero que os haya gustado este capítulo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias von der. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!